¿Qué pasa esta obra? Cuando en las noches se inunda, está lluviendo muchísimo, dicen hay veces hasta los cuartos, nuestras habitaciones se inundan y la verdad eso no es calidad de vida, lógicamente esta obra va a venir a darle una mejor calidad de vida a todas las personas que viven aquí abajo y sobre todo le va a venir a dar seguridad, no es justo que hay veces, yo les digo porque también de pequeños lo vivimos, vivíamos en un cuartito donde llovía más adentro que afuera y a medianoche en lugar de estar descansando como lo hace toda la gente, está uno poniendo ahí, bueno de un acuerdo de las goteras, poniendo la cubeta y que quita la metinatina y que ahora, y ahí andábamos y eso era todas las noches cuando llovía, entonces de verdad me da mucho gusto que esta obra vaya a venir a darles pues tranquilidad, les venga a dar una mejor calidad de vida y sobre todo una seguridad, ya este arroyo que escurre por esta alcantarilla y el otro nuestro presidente primero, porque pues como yo, verdad, si, 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 de la mano derecha dicen bueno, si, le vamos a echar entonces, este, apentada nada más así esperemos que la obra quede bien, no, hay quien es, que quede bien y este, pues que no, no haya ningún percance, que todo, todo esté, que sea un buen inicio y que sea una buena culminación muchísimas felicidades nuevamente para, para con salvo a ver otra persona de acá, tres nomás bien, es que tiene ganas de trabajar pues en ahora buenas para todo bien a esta comunidad gracias para que ya no siga pasando el río adentro de mi casa que salga bien toda esta obra No aguante usted mucho.